¡Caricaridad! ¡Caricaridad! ¡Oigan bien! Y todos los santos llegan, salgando y bailando, y la ven y se reciben, todos en general. ¡Caridad! ¡Caridad! ¡Caricaridad! ¡Con Chaco, lleva ya! ¡Oduño, bájala! Y ahora le voy a explicar. ¡Caricaricaridad! ¡Caricaricaridad! Llegó el momento, mi hermano, de entrar en tu hogar. ¡Caricaricaridad! Con un mensaje, que es positivo, que se llama caridad. ¡Caricaricaridad! ¡Ay, caridad, caridad, lo que traigo es caridad! ¡Caricaricaridad! ¡Que termine la guerra, la maldita guerra! ¡Caricaricaridad! ¡Qué bonito fuese si existiese la paz! ¡Caricaricaridad! ¡Caricaridad! ¡Caricaricar Ärcent, caridad! ¡Caricuyeyeo! ¡Caricarizar! ¡Caricaricaridad! ¡Yo le pido al Supremo, que salve esta humanidad! ¡Caricaricaricaridad! ¡Caricaricaridad! ¡Caricaricaricaricaridad! Caridad, 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 linda caridad Como Chemi, tambores para caridad Caridad, caridad Y vengo con caridad Caridad, caridad, caridad Caridad, caridad, caridad Cari, cari, cari Ay, yo me quedo mi hermano con caridad Cari, cari, cari Porque es hermosa, porque es bonita Si sé que me va a cuidar Cari, cari, cari Cari, cari Cari, 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 cari Cari, cari, cari Yo le pido al supremo Que reine la paz Cari, cari, cari Cari, cari, cari Cari, 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 cari Cari, 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 cari Cari, 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 cari Oye que linda, oye que buena Que hermosa la caridad Que le pido al supremo 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 Caridad, 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 linda caridad Caridad, 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 yo le prendo velitas a un batalá Caridad, 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 pa' que te cuide, pa' que me cuide, pa' que nos libre del mal Caridad, 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 qué bonita la caridad Caridad, 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 oye mi hermano, te estás perdiendo, vamos al cielo a explorar Caridad, caridad, para que termine la guerra y venga y reine la paz